Antes del corte, le adelantaba sobre la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a nuestro país. El día de ayer se reunió con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y otros funcionarios. En esta junta se habló de coordinar acciones en contra de las finanzas que genera la venta de drogas. Advirtió que el narcotráfico genera casi 100 millones de dólares al año, a mí me parece que es muchísimo más, que fluyen a través del sistema financiero estadounidense. Comentó ante el secretario de Hacienda que debe de aumentar el esfuerzo conjunto para combatir las finanzas ilícitas de las organizaciones transnacionales e insistió en que los precursores del fentanilo salen de China, pero que se sintetizan en México y se trafican a los Estados Unidos. El tráfico ilícito de drogas es también una amenaza significativa para nuestra seguridad nacional y, claro, una amenaza para la seguridad pública en México también. No podemos acabar con la crisis de opioides en Estados Unidos y conseguir más seguridad sin ver más allá de nuestras fronteras.